Quiero mandarles un cordial saludo ahora que se inicia el año 2017 con ocasión de la lectura de este primer boletín pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Como quizás saben, la Alianza del Pacífico es un esquema de integración que reúne a cuatro países de nuestra región, Chile, Perú, Colombia y México, que como bloque representa una población de unos 220 millones de personas y constituye de hecho la séptima u octava economía del mundo. Además contamos con 49 estados observadores, lo que refleja el éxito de nuestro esquema de integración. Como propósito tenemos el objetivo de integrarnos en materia de intercambio de bienes, servicios capitales y personas y este año ahora que Chile preside la Alianza del Pacífico queremos profundizar nuestra integración y además abrirnos a otros bloques como ya hemos venido haciendo con el MERCOSUR y con ASEAN. Así que estamos listos para seguir abriéndonos al mundo, integrándonos y por cierto desestimando el proteccionismo que no le hace bien al mundo. Muchas gracias.